Muy buenos días comunidad, ¿cómo están? Llegamos al miércoles, miércoles donde nos vamos a la vega, tenemos un programa lleno de colores, hoy, precisamente hoy, comienzan las campañas para el plebiscito 2020, la prueba del rechazo genera dudas, algunos miedos, tenemos comentarios de nuestra comunidad, desde ya, escríbenos dónde nos estás mirando, saluda, algún saludo especial, recuerda que esta mañana y todas las mañanas de lunes a viernes, el desayuno es para ti, comunidad, así que preguntas, consultas, ya está conectado Gino, Don Álvaro, vamos con todo esta mañana, oiga, vamos a hacer que Arturo entre antes de la ocho y media para que no nos rete, porque Arturo de la vega siempre nos reta porque no entiende esta lógica del live, buenos días chiquillos, equipo completo, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, alcohol, querida comunidad, ¿cómo están todos? Miércoles, ombligo de la semana, Lorenzini, ombligo de la semana, hoy comienza la campaña del plebiscito de octubre, Gino, y chuta que hay miedo, que hay cosas falladas. ¿Por qué los políticos se tienen que echar dos mil millones de pesos al bolsillo? Oye, ¿por al bolsillo? Ah, por el par, el diálogo del plebiscito de octubre. Ese es el clave de campaña, ¿no? No, es para financiar las campañas, es para financiar las campañas. ¿Y qué campaña de qué? Si ellos son, si es que tú tienes que estar apoyando o el apruebo o el rechazo, la verdad del con es que recurso a partidos políticos. Discúlpenme, pero de hecho, más encima que los refichajes, nunca hay que olvidar que los partidos políticos no tuvieron los quórum y a última hora aparecieron porque del CERVEL le autorizaron de forma ilegal mandar carnet de identidad por e-mail sin verificación alguna y con eso esos partidos, esos mismos partidos ilegítimos van a venir y llevarse dos mil millones de pesos al bolsillo. Sí. Es la clásica. Para preguntarle a Garín, quizás por eso no vino el lunes a Garín, pero tenemos que preguntarle. No, si Garín tuvo problemas ahí con los tres chanchitos, a mí me contó Garín que estaba con problemas. Oye, pero claro, es que ¿sabés qué? Ahora, claramente siempre hay que estar pensando en esos detalles que, porque claro, ¿quién hoy va a poder decir que no tiene, claro? No sé, Álvaro, usted que siempre tiene todo el paneo, no sé si tiene información, pero hay tendencias claras. Tanto se necesitaba para una campaña mediática para convencer a alguien que diga que cambie de la prueba al rechazo, ponte tú, o sea. Oye, pero si tiene, mira, los programas de televisión van a ser programas políticos, van a hablar a los políticos, la misma tontería de izquierda y derecha para dividirnos. Bueno, ya tienen la publicidad gratis, ya la tienen. Además. ¿Para qué necesitan dos mil millones? Ya, ya. De nuestro bolsillo, ojo. La tendencia es bastante clara. Primero en la intención de participación, el otro día lo conversábamos, más de 69%, 69% de los chilenos está dispuesto a ir a votar, quiere participar, quiere manifestar su opinión. De verdad que eso es tremendo. Yo no viste un entusiasmo igual. A pesar de que de las ideas polarizadas que uno pueda ver en redes sociales, de todas maneras, las encuestas ya marcan una tendencia bastante clara a que la gente va a dar la oportunidad de que, como lo ha explicado Gino, se dé la oportunidad de crear un nuevo texto. No, vamos a aprobar una nueva constitución ahora. Eso no va a pasar. Oye, Alconto tenía ya yo como un caso de... Sí. Sí, lo que pasa es que me escribieron Gino y obviamente siempre me dicen, pregúntale a Gino su opinión, pero te lo explico en el contexto. El contexto es que hay muchas conversaciones en la hora de once, en la cena, en almuerzo, de personas también quizás mayores que han vivido otras etapas, ¿no es cierto?, de nuestro país y que también se empiezan a sentir ciertos miedos. Y acá hay una hija, que te voy a decir cómo se llama, que me escribió por Instagram a arroalconmanriquez para que lo anoten ahí y puedan mandar sus comentarios, saludos también en este perfil de Instagram que manejamos el backstage. Ella se llama Claudia y mira lo que me envió Gino. Dice, con referencia a la prueba al rechazo, si gana la prueba, ¿no corremos el riesgo de que el país se vaya a la ingobernabilidad y que los ganadores anulen al gobierno y el parlamento y aprueben una constitución que ya tienen diseñada, comenzando, por ejemplo, por apropiarse el 90% restante de nuestros fondos de pensiones? Esto es la dinámica que hay de unos papás de más de 70 años, Gino, que vivieron el allendismo. Entonces, todo esto, también el tema de los camiones, bueno, se está generando este ambiente de miedo y queremos saber tu opinión, Gino, básicamente, porque esto va a empezar a ser más común ahora que partieron las campañas. A ver, partamos de más atrás. Izquierda y derecha a nivel global, al corto, están controladas por los bancos. Claro. Izquierda y derecha a nivel global están controladas por los bancos. Ni siquiera en Chile estamos hablando de... No, a nivel global, a nivel global están controladas por los bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponte a pensar, cuando estuvo Allende, ¿le pasó algún problema a los bancos? No. ¿Tocaron el Banco Central? No. Solo afectaba a las empresas, pero no a los bancos. Son los detalles que uno tiene que enseñar. ¿Con Pinochet pasó algún problema con los bancos? No. ¿Siguieron funcionando tal cual y todo? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto al corto? Que el miedo te paraliza. Claro. Y cuando tú caes en una campaña del miedo, para algo somos seres humanos que tenemos esto, mente, y tenemos que tener pensamiento crítico. Si uno entiende, a ver, ¿qué es este...? Porque no es el... Mira, todos los medios de comunicación dicen vote por el apruebo por el rechazo. Pero, de hecho, está hasta mal planteada, mal redactada la pregunta, Alcón, porque en la práctica, lo que tú estás votando, ¿quiere que se proponga una nueva opción de constitución? Esa debería ser la pregunta. Claro. Clarita, porque eso es lo que es hoy en día, y va a discutirse un año, quizá un año y medio, dos años, hasta que esté la nueva posible constitución, porque este primer plebiscito es para votar. Redactamos una posible nueva constitución, ya redactémosla. Y después viene el segundo plebiscito, que es obligatorio, ojo con esto. Ese no es voluntario, claro. Ese es obligatorio. En ese votan todos los chilenos por la nueva o la actual. Y lo que yo digo es bastante simple. Redactemos una nueva, si se avivan los políticos y hay riesgo contra nuestros fondos, porque todavía no está redactado, entonces todo eso es ciencia ficción. Pero si que efectivamente esta nueva constitución fuese peor que la actual, yo voto por la actual. Por la anterior, claro. Claro. Y se le da validez, ojo con ese punto. Es igual que para el 10% cuando todos decían no, Chile se va a ir a la punta del cerro, se va a caer la economía, que se va a incendiar Chile, y la verdad es que reactivó la economía, la gente estaba tranquila, algunos lo ocuparon para quizás consumo, los que estaban con trabajo, los que no, lo ocuparon para alimentación y no pasó a peores. Y en el peor de los casos, Gino, que si es que se llegara a validar esta, que todos hablan de la constitución de Pinochet, que de la dictadura y todo, sería una validación que era a través, obviamente, de la votación popular democrática y, bueno, quizás sanaría más de alguna herida. Es que eso es donde está el miopismo que no logras ver más allá. Que sea como sea, cuando tengamos dos alternativas y una mayoría vota por la mejor, sea la nueva o sea la anterior, lo que vas a hacer es como país le vas a dar más estabilidad, porque finalmente vas a ratificar con una mayoría absoluta cuál constitución es la que realmente representa a los chilenos. Entonces, si es que vienen con los trucos y hacen una constitución pésima, yo voy a ser el primero en decir, ¿saben qué? Votemos por la antigua y listo. Y se acabó el problema. Y de hecho, no es ni siquiera antiguo. Recuerden que para el retiro del 10% fue una modificación constitucional. Por lo tanto, también hay que tener tranquilidad. Hay que votar, ojalá, en conciencia, tú eres libre de votar por apruebo, por rechazo, redactar una nueva opción. En lo personal, porque una cosa es referencia, respetar las diferencias. En lo personal, yo voy a votar apruebo. ¿Por qué halcón? Porque con una apruebo podemos redactar una nueva. Pero después estoy clarísimo que si la nueva propuesta es peor que la actual, la vamos a rechazar y vamos a mantener la actual constitución. No es que eso es quitarse los miedos, eso es pensar con la cabeza, no caer. Obviamente que probablemente deben haber grupos de interés de izquierda o derecha, sí, pero recuerden, izquierda y derecha son lo mismo. Están controlados por los mismos poderes económicos que son los bancos. Entonces no caigan, porque al final nos dividen a los chilenos. Y la gente se haga, no, que tú eres comunista, no, que tú eres un facho, que esto y lo otro. Y pura división. Oye, Gino. Como dice Maquiavelo, divide y reinarás. Oye, Gino, te tengo un en vivo. Hagamos un en vivo. Mira, nosotros somos, no estamos considerados en esa campaña multivisionaria. Claro que nosotros no estamos considerados en esa campaña para la pro del rechazo. Pero hagamos algo. Nosotros somos un medio independiente, tenemos multivisiones, multivisiones, ¿no es cierto? Invitemos a gente para conversar, gente que esté a favor, o sea, que esté por el apruebo, y gente que esté con el rechazo, como para entender y obviamente compartir y la comunidad también vaya formándose su visión. O sea, a mí me queda súper clarita la situación administrativa, Gino. Y yo creo que eso es lo que no tiene claro la gente. Entonces a mí lo que me da, o lo que me molesta, es como, ¿cómo se está pensando una campaña publicitaria? Digámoslo así, porque esta cuestión ya es campaña publicitaria, o sea, es marketing, ¿verdad? Y siendo que todavía ni siquiera se, yo creo que ni el 80% entiende esto que estáis explicando. Lo hemos dicho nosotros, lo has dicho tú en el desayuno de varios programas, pero en esa lógica, honestamente, Gino, nadie debería votar rechazo, porque es la opción. Entonces, ¿cómo no vas a querer tener en esta...? ¿Cachai? Sí, por supuesto. No me parece bien que la gente que va por el apruebo diga, ah, pero tú que estás por el rechazo. Claro. ¿Cuándo vamos a poder, mira, discutir, discutir, tiene que ver con plantear puntos de vista. Punto de vista. Y listo, pero el hecho de que nos agredamos, que nos insultemos, es pésimo. Nos hace mal a nosotros como chilenos. Y insisto, no hay que olvidarse, izquierda y derecha están controladas por los bancos. Y por lo tanto, no caigan en los juegos de los bancos. Los bancos les encanta que nos peleemos. Pero hay que, pues, se queda con todas las propiedades cuando, porque finalmente, por ejemplo, yo podría pensar, uy, justo la, 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 la pandemia destruyó la economía, dos millones trescientos meses antes, después probablemente en un año más, y se apropian de, no sé, un millón de propiedades de los bancos. ¿Y quién va a decir eso? ¿Quién ganó con la pandemia? Escuché, ¿plandemia lo dijiste a propósito, ¿no es cierto? No, no. No, se le salió. Pienso que una pandemia, sí, sorry. Yo veo los antecedentes. Yo veo los antecedentes, pero pero más allá, pero obvio, a ver, pero sí, es cosa de ver un poco, sí, ya nosotros hemos mostrado que el Banco Mundial había hecho un bono que si había una pandemia de coronavirus hasta junio del dos mil veinte, no pagaba los bonos. Y justo, y tenía que ser declarado por la OMS. Y a la vez crean instituciones para las vacunas que están todos integrados, lo mismo. Está, está en cuestión de una planificación, si es así de simple. Y al final, ¿quiénes ganan? Los bancos, no se olviden de eso, no se olviden de eso, ganan los bancos. Gana la casa. Profesionales, como dirían en los casinos, profesionales. Profesionales. Oye, tengo saludos a la comunidad. Eso le quería decir, pues eso le quería decir a los Dani. ¿Voy con los saludos? Ya. Hay saludos y comentarios y comentarios reflexiones. Alcón, quédate un poco más adelante porque cuando te vas para atrás te desenfoca si te ves como un halcón borroso. Ah, ¿sí? Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya. Perfecto, aquí está ando medio movido. Oye, tengo saludos de Instagram y Facebook. Miren lo que dice nuestros amigos de Instagram. Por ejemplo, Yomarex. Dice, buenos días, estimada comunidad FIF. Sigo en Instagram, Anaquina Bacay. Dice, buenos días, de Selimachi. Claudio Victoriano Flores. Dice, buenos días, muchachos, muchachos. Excelente información, como siempre. Sigo en Instagram, Jimen, Jimen Nuevecita. Dice, buenos días, desde Maipú. Víctor Ayredo. Dice, buen día, desde La Serena. Lindo día a todas y todos. Desde Facebook nos escribe bien a Pino Gino y dice, mi padre de ochenta años y mi madre de setenta y ocho quieren ir a votar. Maravilloso. Y Hugo Hernández Andaur dice, buenos días, equipo FIFT de Viña del Mar, que estaban tirando el agua con balde. Dice, en este fin de semana nos contaba Juanito. Víctor Rodríguez Cruces dice, hay que aprobar. Después, ver cómo queda la constitución. Comentarios variados y otro más de Instagram. RCTenis Chile dice, buenos días, comunidad. Saludos desde Viña. Sol radiante. Salió el sol en la quinta región, queridos amigos. Oye, Alcón. Y por ahí también escuché una noticia de alguien de la comunidad que hizo el truco de las cuatro luquitas. Oye, está bueno eso. Sí, pues, está bueno eso. Donaldo, es que estoy tan contento con ese testimonio porque, bueno, Gino, se enmarca en esto que nosotros decimos, los hechos, los hechos, los hechos. Bueno, resulta que tú recuerdas que, ¿hace cuánto fue que hablaste del recálculo? ¿Te acordás, Gino? El primer programa. Julio, en julio, apenas, el 10 de julio más o menos, el superintendente subió la tasa y dijimos, hay tres meses para poner cuatro lucas en la cuenta, ojalá en el APB. Si no, en la cuenta dos también funciona, pero el problema, en APB es un mes más rápido, si es el único detalle. Pongo las cuatro lucas en APB, las traspaso a la cuenta obligatoria, solicito el recálculo extraordinario de mi pensión con la nueva tasa y la pensión, yo que puede subir entre un 10 hasta un 35%, dependiendo de qué mes del año tú tenías tu tasa anterior. Efectivamente, efectivamente, y la comunidad, por supuesto, te escucho, Gino, y muchas personas comenzaron a preparar ese trámite desde julio. Algunos haciendo el tema de las cuatro lucas en la cuenta dos primero, luego cuando contamos que lo del APB era más rápido, pero requería un monto un poquito mayor de 5.300, las personas igual lo están haciendo. El punto es que comenzaron a ver los resultados, y hoy día tenemos una prueba de una usuaria que nos escribió muy contenta para contarnos que su pensión subió 25%. ¡Wow! ¡25%! ¡Comunidad! Exacto. Ella se llama Miroslava Damjanic. Así es. Y hoy día vamos a presentar su testimonio, ¿cierto, Dani? Así es. Entonces, querida comunidad, pero ponga atención, como dice Gino siempre, ponga atención en los detalles, porque para ella tampoco quizás fue a la primera, fue su hija quien le dijo, oye, feliz y forrado. Por eso es tan importante que comparta esta información. Así que, antes de ver el video, comparte, porque esto le puede subir la pensión a miles de chilenos, y acá tenemos... ¡Mil jubilados en AFP! ¡Ojo! Mira, y tenemos acá, Gino Álvaro, el ejemplo de Miroslava. Hola. Bueno, yo les quiero contar que nunca pensé que iba a llegar el momento de mi jubilación. Y empecé a preguntarle a todo el mundo que hacía miles de información. Mi hija me dice, hay una aplicación, feliz y desforrado, echa en una mirada. La verdad que la bajé, empecé a ver los videos, mandé un par de consultas, y súper claro todo, decidí jubilarme en la AFP. Y la verdad que dije, nunca voy a saber si esto me sirve o no me sirve, porque voy a seguir los pasos, ya que tomé esta opción de seguirlos a ellos, pero no me voy a poner a sacar los cálculos si dejé de perder menos, de ganar más, etcétera. Y ya, bueno, hay que confiar cuando no toman la decisión. Pero de repente me llegó un correo, un mensaje feliz y desforrado, donde decía que tenía que transferir 4.000 pesos de mi cuenta 2 a la cuenta obligatoria, y que me pidiera recálculo de la jubilación a la AFP, porque me podía aumentar mi pensión. Aunque si yo tanta la maravilla, era hasta como un 25-30%. Bueno, empecé a contactarme con la AFP, hice la transferencia en automático, la AFP no me contestaba los correos, mandaba correos, llamaba, etcétera, etcétera. Cuento corto, esto fue en julio, en junio, en julio ya salió la transferencia, nadie me contestó nada, dije, bueno, iré a hacer para septiembre mi recálculo. Me pueden creer que sin previo aviso, cuando veo mi jubilación de este mes, me subió un 25%, un 25% más. Estoy feliz, con esto se paga todo, la información que me da felices y forrados. O sea, realmente están preocupados del tema, espectacular. Adiós. Ahí está Gino, mira, pero mira la sonrisa, mira los ojos de esa mujer, te mandaba un beso gigante, qué rico, qué rico ver la felicidad Gino, de verdad es que como, no sé, es espectacular que las cosas resulten. Es que, es que muchachos, cuando ella dice, porque no manejar información completa, el sistema, cuando uno se jubila, ¿quién te dice que existe el recálculo extraordinario? La FP podría decírtelo, podría enseñártelo, y ¿dónde está? No está, ¿me entiendes? Y ese es el punto, Álvaro, mira, yo quiero, cierren los ojos un momento y recuerden, llevamos 10 años con discusión entre izquierda y derecha para una reforma de pensiones para subir en 40 años las pensiones un 20%, y acá Miroslava se subió la pensión un 25%, y el superintendente Macías tenía el poder de no hacer nada, si no hacía nada con el retiro del 10%, le subía la pensión a 800.000 jubilados. ¿Se dan cuenta del mundo del absurdo que al final no se engañan, y que al final esta reforma es más plata para los grupos económicos y no más plata para los trabajadores? Y por eso es que molesta tanto, Falcón, porque finalmente, ¿y cuál es la forma de cambiar este sistema? Tomar conciencia, Miroslava escuchó a su hijo, vino, enfrentó a la situación, y no le respondían, fue, 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 y se subió 25% la pensión, y tú tienes el poder, oye, es que yo no estoy jubilado, y no, ah, y no ha tenido algún, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, que esté pensionado en AFP y que no sepa el truco, que es hasta el 30 de septiembre, puede hacer el recálculo, entonces, recordemos 5.300 pesos en APB, luego solicitas el recálculo extraordinario, ojalá antes de fin de mes, porque así consigo que ya me lo paguen en septiembre, y de esa forma la gente se va a poder subir la pensión, y cómo sería distinto 800.000 chilenos, cómo reactivaría la economía a 800.000 chilenos que suban 25% su pensión. Entonces, eso es lo que, lo que es denigrante de parte de los políticos, que al final están preocupados de hacer más tajada para los bancos, ya lo hemos dicho, izquierda y derecha, manejado por los bancos, en vez de estar preocupados de subirle las pensiones. Ahora, no en 10 años, no en 20 años, no en 40 años, es una realidad, es una realidad, toma conciencia. ¿Te acuerdas, Gino? ¿Te acuerdas, Gino, cuando recién pasó la primera parte del proyecto del 10% y las AFP empezaron a mandar estas cartas? ¿Te acuerdas? Estos mails. O sea, este debería ser un mensaje casi automático que te sale una cookie cuando te metí a la AFP y dijiste, oye, mejora tu pensión, al tiro, ya. Claro, es que ese es el punto halcón. ¿Por qué ninguna de las siete AFP manda carta masiva diciéndole subieron la tasa, haga un recálculo extraordinario, deposite cinco mil trescientos pesos y súbase la pensión? ¿Por qué no lo hacen? Porque por la corrupción las compañías de seguros se compraron a la AFP y si tú te subes la pensión en AFP no te vas a ir a una compañía de seguro, po. Claro, va a disminuir la demanda de de la AFP y si tú te subes la pensión en AFP. Oye, oye, llegó su cabezazo. Papito. ¿Cómo estás, Arturito? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Oye, parece que el programa hay que hacerlo más seguido, puta que había o temas esta semana más. Hoy día comienzan las campañas del playcito, Arturito ¿Hoy día o ayer empezaron? No, hoy día Hoy día es miércoles, empezado el martes Bueno, ya ayer ya ganáis tú, ya Oye, ayer hoy día ¿Sobriste que se dejaron dos mil millones los políticos ahí para hacer campaña? Oye Como que es muy difícil decir aprobado o rechazo Oye, ¿sabéis que lo que pasa? No es culpa del chancho Sí Y te lo voy a graficar porque, mira, es re fácil que lo hayamos conocido nosotros Pero lo que radica papito, cuando te vota el 52% de la población y opina el 100% hay algo que está mal Hay algo que está mal De los dirigentes sociales todos quieren ser políticos al tiro y no tienen calle Quieren ganar harta plata Reclaman contra el capitalismo Se dicen como los americanos Quieren salir al extranjero Son levantados de rajas Ahí es lo que pasa Si no cambiamos el suite Pero ¿cuál es ese suite, Arturo? ¿Cuál es ese suite? Porque ahora estamos conversando Que la gente vote Eso es lo uno Oye, ese es lo primero Vote Y vote a conciencia Infórmete Mira Yo voy a contar la experiencia Mía, Chiquillo Yo no me gusta estar contando Voy a sacarme esto un poco Sí, dale, dale Sí, no nos llega para acá A mí no me gusta contar de lo que escuché Yo el año 67 y me acuerdo como que fuera hoy Era la campaña de Eduardo Frey Eduardo Frey Montalva Montalva Y se inventó en las poblaciones que los comunistas siguen a comer la guagua asá De ahí vienen los come guagua Yo no sabía de dónde salían los come guagua De ahí sale Y la gente creyó Hoy día Y yo no te digo que hay tranquilidad Pero hemos ido creando un ambiente Totalmente distorsionado De terror Para que la gente Tenga miedo No, la que no gasta un minuto en informarse bien Si la sociedad la vamos a hacer más justa Cuando nosotros Lo informemos y seamos más justos Y mira, un solo detalle ¿Se acuerdan cuando estaba Hace rato que reclamamos contra las FP, ¿cierto? Claro ¿Ya? Cuando estábamos luchando para el 10% No, que éramos irresponsables Que éramos populistas Que el país se iba a quebrar Que todo papito Retiramos y el país creció ¿Quién es el mentiroso? Detalle Y de repente sale la FP ¡Qué puta! Que lo han hecho bien No papito Es decir, han hecho como Con el debido respeto Como las hueás Hoy día están asustados Porque hoy día Están en tela de juicio Y eso no hay que perder la línea Papito Ustedes hoy día Están en tela de juicio Como administradora de fondo Porque los mintieron En la primera Los mintieron en la segunda Los mintieron en la tercera Y más arriba Después salen Los expertos Los opinólogos Diciendo Mira Decían que tenían hambre Y se gastaron la plata El televisor ¿Y qué le importa A ellos? Yo me preocupo Que el sueldo que se gana Se dan No sea la nieve Se dan a donde quieren Te dan cuenta Que son chantas Y ellos son Los que tienen tribuna ¿Ya? Señores que dicen Muy bien letraditos Y se meten en la vida Del trabajador Se meten De la dueña de casa Puta Si la plata es mía ¿Qué tienes que meterte tú En que lo vayas a gastar? Y te sumo una Y te sumo una Arturo Ojo Que está la piola del Congreso Mira Me acuerdo perfectamente Cuando partió este gobierno Yo siempre he dicho El tema de la indemnización A todo evento Porque ¿Qué pasa en Chile? En la realidad La mitad que tiene contrato Es decir Que hay una mitad Que no tiene contrato Pero la mitad Que tiene contrato Cuando lo echan En estos periodos La empresa se declara En quiebra Y paga molla ¿Y cuántos hoy día Millones de cesantes No recibieron Su año en garantía? Su mes por año Y lo que siempre Hemos planteado nosotros Es por qué no te pagan El mes por año El AFP Con las asesoras del hogar Que se le paga Todos los meses Entonces Se quebró la empresa Ya está pagando Pero no es la cuestión De que los compadres Se declaran en quiebra Y dejan el hoyo A los trabajadores Entonces Y eso se discutió Y no se quiso votar Y ahora de nuevo Están discutiendo El tema de la asesora del hogar Porque la asesora del hogar Sabéis que tampoco tiene Seguro de cesantía Y es una cuestión Porque claro Se la come Y todos piolitas Entonces ¿Somos los chilenos iguales O no somos iguales? ¿Quién habla por las asesoras del hogar? Y al final No habla de rasgos Guardadita Para ocuparlas Es que justamente Fíjate que yo Una de las cosas Que he insistido Hagámosle un recorte Como corresponde En los gastos Que no corresponden Saquemos la grasita Saquemos la grasita De la carne Toda la grasita Lo arreglo Oye A ver papito Yo vuelvo a insistirte Yo hablo de mi experiencia Chiquillo Lo mejor es mala Pero es la que viví Un proyecto No sé si un día se lo conté Que vale 100 palos Con todos los margens de utilidad Con la misma especificación técnica Vía el Estado Municipalidad O gobierno central Cuatro veces el valor O tres veces el valor Ayer o anteayer Sale En un periódico Señores Se va a reformar La ley de Chile compra ¿Cómo la van a reformar? Si son todos ladrones De ahí mismo Papito Le ponen la letra Oye Cuesta tanto Yo tengo un dicho Gracias a Dios No estoy honrado Ustedes me han escuchado A los honrados Le tengo terror A los abogados Los expertos En ética Le tengo terror Yo no quiero honrados Yo no quiero Honestos Yo quiero gente Que sea ser humano Y el ser humano Se distingue Por respetar al otro Cuando un parlamentario Un político Me hace una ley chanta Me está cagando a mí A un ser humano O está cagando al vecino A la dueña de casa A la empleada Es el puesto O sea El ser humano Para De alguna manera La sociedad vaya avanzando Modernizando Sin disfrutar De todo lo que hay Simplemente Chiquillos Tenemos que ser Justos con nosotros Primero Para dar justicia A los demás Pero somos enteros Y chanta Y yo le digo Hoy día Solo para avisar Tú sabes Que nosotros siempre Estamos en pro Del funcionamiento Y que las cosas Hoy día Se dio el vamos A oficialar A la reapertura De todos los establecimientos Esto la vega O estoy equivocado No papito Nosotros somos Mira Tenemos cara de huevo Tenemos porte de huevo Tenemos la pinta de huevo Pues no somos huevos La vega va a seguir Con el mismo sistema Que tenemos Incluso más reforzado A nosotros Como vega Como mercado Con todo su directorio Acordamos Papito Esta batalla La empezamos a ganar Del primer día Nosotros vamos a seguir Paso a paso Porque la única manera De derrotar Este maldito virus Es siendo unido Responsable Y tomando las cosas Con seriedad Lo demás Papito Dale Eso te quería preguntar Porque en el fondo Se han establecido Algunas medidas Como por ejemplo El ingreso Diferenciado Para comerciantes Mayoristas Versus A los minoristas Cierto Además Siguen con las medidas De control Están tomando La temperatura A quienes entran Por todos los accesos Hay un tema De seguridad Tenemos todas las medidas Hasta las 4 de la tarde Que se cierra la vega Viene el aseo generalizado La desinfección Y es más Hoy día ya tenemos Mandamos a hacer Todos los túneles Que vamos a tener Cuando se levanta la cuestión Los túneles De ingreso Sanitizados Justamente es la cuestión Para que salgan los virus Malditos Entonces de alguna manera Tiene que ver Chiquillo Con una responsabilidad Yo creo que Y este virus No es político Este es un virus Maldito Y yo le vuelvo a insistir No caigamos en el juego De juzgar Medidas Que están tomando Porque nadie lo conoce Si el problema más complejo Es que nadie lo conoce Pero si vamos a tomar Todas las medidas Que tengan que ver Con la protección De la población Espérate un poquito ¿Te acordás? Hija ¿Está listo el pedido? Ya Sí La sopa Y espalda La sopa Y espalda Arturo Por favor Yo no me olvido Del churrasco Que nos ofreciste La primera vez Que conversamos Estaba ahí tomando Oiga papito Yo en la semana voy Yo en la semana voy a verte Acuérdate que vamos a ver Lo de las ollas comunes Sí Papito ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Ahí está la boquita de pescado Esa palta Loco Por favor Papito ahí está La boquita de pescado Ella Como siempre La boquita de pescado Ahí te están saludando Hija Conversamos con ella El otro día Sí ¿Cómo está? Las mejores Las mejores Sopa y pillas Palta De Santiago Ahí está Mira que río Donde la marita Donde la marita Mira esa palta Por favor Oye Un saludo muy especial La marita está en cuarentena El hijo está atendiendo Porque son personas Que han entregado su vida En entregar lo mejor Decir Has de saber tú Chiquillo Que no hay cosa más mágica En la vida Cuando te hacen las cosas Con amor Porque tú podías andar amargado Pero cuando recibí Un alimento con amor Oye Te refortalece el alma El cuerpo Te da ganas Decir Puta que me trataron bien Y ese Cositas tan simples En la vida Y que aquí en la vega La aplicamos Al cien por cien Nunca me olvidé Arturito De eso Que para los hombres Si te llevan a la vega Es porque te aman Sí Y el día que te dejen En la casa Es porque te dejaron amar Están viendo con otro O sea Como no se van a ocurrir Los vivitos El día que te traen a la vega Es porque todavía te aman Así que La cara llena de risa Oye Chiquillo Se viene El plebiscito Papito Eso me quería hacer Una pregunta técnica Arturito Así como porque Se ve una explicación Que es un poco Lo que es muy informado Pero Tú Así Tu información Que siempre tienes Que estáis con los medios Te relacionáis con gente Que va un poco Explicando esto ¿Se entiende Crees tú bien La figura De cómo va a funcionar Este plebiscito? O sea ¿Qué significa El hecho de que Vamos a votar primero Una posibilidad De redacción De una opción Y que después Vamos a tener que votar Por la que ya está O por la que se redacta ¿Se entiende eso Arturo? O no tiene ni idea O no tiene ni idea Y es como Ah rechazo Ah apruebo Y vamos a la guerra No, no, no Yo creo que mucha gente Todavía no lo entiende Porque no se ha explicado Primero salió La campaña del terror Segundo salió La campaña De que el país Se iba a debilitar Y tercero salió Los que les conviene Tenerla en un lado O tenerla en el otro Yo te voy a explicar Como Arturo Guerrero La entiende Un monona Ay papi Ay que riso Papi 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 Oye Que maldad Que maldad Pero yo se lo prometí El otro día ¿Se acuerdan? Ahora lo tengo aquí En vivo Y Ahí lo tengo Hay que ir a la vega Parece Si no Yo te mando una Yo te mando una Por FedEx Para allá Para Londres Ya Cuéntanos A ver Yo lo voy a entender Fíjate que Puedo decir Con mucha responsabilidad Yo voté En la constitución Del 80 Que fue el 78 Y a mí no me venga A vender Los gatos con liebres Esta constitución Divide Puede tener Muchas cosas buenas Pero esta es una Constitución que divide Y lo peor Y te lo voy a graficar De la siguiente manera Cuando uno forma hogar Lo peor En una casa Lo peor En una casa Es cuando uno Quiere adueñarse De la verdad Porque a la larga Marío Y mujer Se separan La única manera Y es la oportunidad Que vamos a tener Como Chile Es hacer una constitución Con los equilibrios Necesarios Para que no salgan A coludirse Un grupo de personas Y mañana Le hagan curso de ética Para que mañana Lo que dice La constitución Sea aplicable A todo A los verdes Colorados Y amarillos Porque la única manera De que un país Se desarrolle Con equilibrio Con igualdad Es que El papelito Que vamos a llenar Cumpla los objetivos Y no me vengan A venderla Por más Esto que dice Una hoja en blanco No papito Porque hay tratados Internacionales Que no se ahorran Ni con Con una picota Que les saque de arriba Esos tratados Se van a respetar Pero también También tenemos Que tener claro Que este es un país Que agarró papita Ay oye La joyita La joyita Dile la joyita No papito No papito Je carne amarga Que me está llamando Se pone nervioso Se pone nervioso Oye Pero no me vengan A venderla por más De que si No cambiamos La constitución Este país quiebra Este país no quiebra Este país está sólido Este país lo que requiere Es que tengamos Educación cívica Que vamos a votar Que elijamos Las personas indicadas El chanta y de ahí Siente la constitución El parlamentario Sea verde Colorado Amarillo Que no cumple el objetivo De defender los intereses De los chilenos Papito Cagando para la casa Y nunca más Fue ser parlamentario El que se colude Con los empresarios Veinte años de cárcel Te coludiste Y ser parlamentario Te voy a coludir No, papito Ese es el problema Ese es el problema Cuando así las cosas claritas Cuando dicen Que van a ser servidores públicos Pero pasan a ser servidores De grandes conglomerados económicos O servidores propios Papito Tienen que irse cagando presos Porque ahí viene La defraudación De lo que es Los pilares fundamentales De la política Y a mí El sistema más correcto Más perfecto Justamente el político Porque la única manera O sea, yo tengo derecho a opinar Yo estoy conversando con usted Porque tengo Una posición ideológica O política Que la puedo defender Pero una dictadura No me va a dar Esa oposición Sea de verde O sea amarilla No me va a dar Esa oposición Por lo tanto Yo hoy día Defiendo lo que es La democracia Arraja Lo que nosotros educábamos Y que repetimos el mensaje Para toda la gente Que se nos ha sumado Es lo siguiente Que de verdad No es un plebiscito Son dos plebiscitos El primer plebiscito El primer plebiscito Es voluntario Es decir Tú puedes ir o no Ir a votar Y en ese plebiscito Voluntario es Queremos redactar Una posible La nueva constitución Ya, perfecto Y después van a estar El grupo Ya sea porque O fue mitad parlamentario O mitad ciudadano O 100% ciudadano Va a estar La constitución En un año Un año y medio más Va a estar redactada Y yo lo que digo Para quitar los miedos Porque la gente Le están metiendo Mucho miedo Oye, si es simple Al tener la nueva constitución Y la constitución actual Si la nueva constitución Es mejor que la actual Voto por la nueva Y si la nueva constitución Es peor que la actual Y si había los políticos Voto por la nueva Voto por la actual Y listo Y en cualquier escenario Como país salimos fortalecidos Porque ratificamos En una mayoría La mejor constitución Para los chilenos Justamente 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 Lo peor que tú puedes hacer Es cerrarte a la posibilidad De redactar algo mejor Justamente Justamente O sea Yo estoy por el apruebo Por eso Porque apruebo Redactar una nueva constitución Ahora Si me tratan de meter Contacto ¿Qué pasa con los camioneros? ¿Cómo lo ves tú? Porque Todo esto Se va generando Una psicosis Y nos llegan mensajes Diciendo Oye Pero es que Lo acabáis de decir O sea Te tocó vivir una vida O una etapa de Chile Que a muchos hoy También les tocó vivir Y que de repente Con estas noticias Con esta fake news O con estos comentarios Mensajes que llegan por Whatsapp La gente se empieza a asustar Pero ahí ustedes Me imagino que tienen Obviamente Contactos conocidos Con los camioneros ¿Cómo lo ves tú? Mira yo lo veo Tranquilo, sereno, nervioso Y te lo voy a graficar ¿Usted Me ha escuchado alguna vez Que yo he dicho Hasta el día de hoy Nos analiza el año 73? Sí Absolutamente Se mutió Ahí está Ahí está Arturo ¿Me han escuchado? Sí Ya lo hemos escuchado Ya Yo se lo voy a graficar Que yo lo viví No me lo contó Juan Pedro Nosotros tenemos Una parcelita Que está ahí En Avenida del Valle Hoy día con el Alvador Son 7 hectáreas Y media Mi papito Que todavía existe Que cumplió 96 años Y que es Leo Le vendió a Don Benjamín Hidalgo Que debe estar en el cielo Que era muy bueno Para comer huevo duro En su desayuno Dos hectáreas y media De apio Y los camioneros Se pararon Don Benjamín Hidalgo Dejó perderse el apio Y Le llegaba El turrito de plata Del extranjero Para que se parara Y esto Y yo te digo Es cosa de buscar la historia Y eso lo vivimos nosotros Y se perdió el apio Yo le pregunto A los amigos camioneros Y no estoy justificando Porque el pueblo mapuche No es violento Yo tengo sangre mapuche Tú tenés sangre mapuche Y este Una Este Los delincuentes Hay que tratarlo como delincuentes Pero no me apaguen El juego con benzina Pues papito Aquí la responsabilidad política En base al maltrato Del pueblo Auroacano Lo tenemos Todo Y me incluyo Porque en un retiro Que tuve El año 2000 Yo creía Que los mapuche Eran borrachos Curado Chanta y mala clase Y el hombre pájaro Me aclaró la película Que primero que era No eran chantas No eran curados Ni eran mala clase Y hay una doctora Que es representante En las Naciones Unidas Que estuvo viviendo En la legua Que es descendiente Aymara Y que es un ejemplo De la diversidad En Chile Entonces Podemos seguir tratando Al oeste De A De B No, si los delincuentes Son delincuentes No son ni terroristas Son delincuentes Y nosotros no podemos Caer en el juego Los delincuentes O sea que es Es una Es una Ya Entendiendo tu lógica Esto no se traduce Finalmente en el problema Final de los camiones Entendiendo que Pasa por ahí La justificación Pero oye Si esto se traduce En que hemos maltratado Un pueblo Y no lo hemos aceptado Y a ver Yo te hago la siguiente pregunta Hablando de democracia Imaginemos que son Mil mononos Que hacen Todas las cacas Que hacen ¿Pueden mandar Más que diez mil? Por supuesto que no Es ahí donde está El problema Pero son los que Meten más bollo Claro Pero si nosotros Como país Como pueblo No le ponemos El cascabel al gato Papito Mañana entonces Van a llegar acá A la vega Diez hueones Que son chorongos Y van a Somos revolución Y lo van a quitar La vega No No, no, no Esa no te la compramos No papito O lo respetamos A la buena O lo respetamos A la mala Claro Pero no me vengan A que aquí Que aquí Que allá Que allá Que vamos a parar Le están dando comida Al chancho Si Fíjate que hay una cosa Yo me gustaría Que se fueran Todos los parlamentarios Allá A decir A ver ¿Cuál es el problema? Levantemos Primero que no levantemos La problemática Porque ¿Quién habla ¿Quién ha hablado De los mil De los miles De mapuches Que son proactivos Que son creadores Que son Abogados Jueces Parlamentarios ¿Quién ha hablado De esa gente Positiva? No Destacamos A un grupo Que lo único Que ha hecho A destruir Y ha desprestigiado Y ha desprestigiado Mirá lo que te voy a decir La causa mapucha Yo tengo sangre mapucha El 98% De la población Tiene Chile Tiene sangre mapucha Entonces yo también Me siento afectado Pero no me vengan A meter A involucrar En los palafustanes Delincuentes Porque rojan leña Porque rojan animales Pero no lo vengan a decir Que son de una posición Ideológica O de otra Y mira Y cuando largan La siguiente tesis Oye Es que está El narcotráfico Yo siempre me pregunto Yo verdad Tengo cara de hueón Y soy chiquitito Puerte hueón Pero me pregunto yo ¿Quiénes son Los grandes consumidores De cocaína En el mundo? ¿Quiénes son chiquititos? Los países desarrollados O sea Estados Unidos Y el abogado Hermosilla Un día planteó Que por qué No se liberaba Todo el este Del consumo de drogas No sé cuántos Son los billones Que han gastado En proteger Bueno Y los hueones Desarrollados Son tan hueón Con el permiso De vocabulario Que estoy usando Que le compran A los que dicen Que son Izquierdistas La droga Alguien está mal O sea Ya está bien Que seamos Mitimiti Pero No papito Esa hueá De envear las cosas La droga Es el peor flagelo De la humanidad La azúcar El vino La hierba Y todo eso El peor flagelo Bajo mi punto de vista Porque yo sí Doy charlas motivacionales Y voy a casas de acogida De eso Y puta que da pena Cuando la mamá Se está Ahogando en lágrimas Porque su hijo Cayó en la mierda Entonces no me vengan A hacer datos comparativos Con posiciones ideológicas Cuando son delincuentes comunes Que tienen que ver Con la sociedad Que fuimos creando Y ahí toda la sociedad En la que tiene que ir avanzando En darle solución Pero de verdad No que nos sentamos En el parlamento Comimos caviar Los votan los platitos Compramos auto último modelo Y seguimos dejando Al pueblo Mapuche Votado Y a mí votado Y a toda la población votada Porque la crisis Que vive Tebuco Es la crisis Que vive en La Pintana En Puente Alto Quilicura Colina Son las mismas crisis A la gente La tenemos abandonada Oye Arturito No se te vaya a enfriar El tepo compadre A ver A ver A ver El tecito Que frío Pero papito Es que había que Dejar la idea clarita Por supuesto Yo quiero que Que nos vayamos A un punto Arturo Que en esta dinámica También que Celebramos las cosas Positivas Nos interesa mucho Saber siempre En este espacio Que recuerden Se llama Tutti De la vega A tu casa Con Arturito Ocero de la vega Oye Sé que hicieron Una muy buena gestión Con el tema De las bolsas plásticas Pero antes de Al con Igual es bueno Poner siempre Las dos caras De la moneda Obvio Y Arturito ¿Y qué te parece Esta familia Que sufrió El baleo De esta niña De nueve años Que iban en el camión Y todo ¿Cómo se soluciona? Porque al final También uno Claro yo digo Quizás es muy radical Venir a hacer un paro Que no va en proporción Pero Pero ya realmente Que le diferen A una de tus hijas Yo me pongo en la situación Y claramente No me gustaría Otra vez es loco No Mira Míratelo ya así Chiquitito No me tomen Esa niña Que fue Usada Por la delincuencia Para Intentar matarla Con una calibre 22 No me lo Transformen En un problema Que tenga que ver Con nosotros mismos Aquí hay autoridades Aquí hay Instituciones Que tienen que funcionar Aquí hay una sociedad civil Que tiene que funcionar Y por favor Yo no acepto Por eso te digo Que son delincuentes ¿Cuántas veces Héis visto en la tele Cuando están haciendo Portonazo Esa niña No merecía Que la balearan Maricón Juliado Así de clarito Papito Aquí en la vega Hay muchos cabros Que han tropezado Y le hemos dado La oportunidad De trabajar Pero no me vengan A dártela De revolucionario Cambiar el mundo Porque son delincuentes Encapuchados Son delincuentes Arturo Guerrero Da cara a cara Uso esta hueá Para no infectar a nadie Pero no me vengan De estar revolcando La acción que hicieron ¿Se creen que La vida se gana Con esfuerzo Y yo no tengo Nada Que irme contra Lo demás Si no tengo La vida se gana Con esfuerzo Y esos actos De matonaje De prepotencia Para justificar Mi punto de vista No tiene razón De ser Absolutamente Y me hiciste lleno Acordarme al tiro El programa que tuve Ayer con Salfate De Norma Por la carabinera Pero bueno De verdad que ayer Fue muy duro El programa Sé que es un tema Que se tiene que conversar Pero quiero cambiar Un poco el switch Para que nos pongamos positivos Para que conozcamos La receta del día de hoy Oye Oye papito Hijo Si estamos positivos Mi papá Te hacía mesa redonda Y me pichuleaba Y ahí estoy aprendiendo O sea Si a la larga Si nos pudimos Seguir hablando Por puro celular No pudimos Seguir creyendo No Que esa mesa redonda No vamos Que todos dicen todo Y eso está bien Igual en mi casa Mis viejos Nos ponían Y todos discutíamos Y rebatíamos Y eso está bien Tú tenés que conversar Los temas Y tiene razón Arturo Ya Muy bien Pero quiero irme A las bolsas plásticas Porque sin duda Que eso ha mejorado Bueno Y claramente Con esto de la pandemia También chiquillos Hemos entendido un poco más La lógica de cuidar el planeta O sea Algo bueno Es que se ha descontaminado ¿No es cierto? Pero esta iniciativa De la vega ¿Cómo se ha tomado Arturo? El tema del no uso Creo que desde el 4 de agosto Que ya lo implementaron Si no me equivoco ¿No? Mira Lo estamos paulatinamente educando Entonces se ha ido cambiando Totalmente Los artículos Que no tienen Que tienen bolsa Ya no se le entrega bolsa Incluso la gente Se ha ido educando Y trae sus propias bolsas Es más Ayer tuvimos una reunión Con unos empresarios Donde lo están ofreciendo Un artículo Una bolsa desechable Que tiene De estos ¿Cómo se llama? Que se hacen Todas las De esas Ni que inventan Cuestiones Para ponerle más Más billetes Pero Video degradable Y que de alguna manera Video degradable Video degradable Ya Ahí está Y la vamos a ir incorporando Para que de alguna manera Tenga que ver Con la protección Del planeta El medio ambiente Y el planeta Tiene que ver Con una actitud propia Yo creo que A lo mejor Yo no lo voy a vivir Pero yo creo que Las nuevas generaciones Merecen Vivir como corresponde Mira un mensaje Fíjate Yo cuando estudié Un año en Antofagasta Salíamos con mi tío Pedro Que debe estar en el cielo Ahí a las playas Donde habían Unos acantilados chiquititos A sacar pulpo Tú Pasás Hay una pasadita por el mar Y sacás En la rinconada Claro En tongoy papito Bailás Y una cumbia Y sacás Y una malla De macha De macha Entonces O sea Tenemos que volver A recuperar el medio ambiente Porque la madre naturaleza Y ahí están los hermanos Mapuche Que tienen razón Lo ha dado todo Volvamos a recuperarla Para tenerla Y nosotros Tenemos un compromiso Hace 25 años Chiquillos Nosotros tenemos Tratamos la basura Que producimos Acá en La Vega Todo lo que es verde Se va a hacer tierra de hoja Acá temito Y lo que no Recuperamos Claro Recuperamos Todos los envases Que de alguna manera Se pueden reutilizar Y todo lo que nos sirve Se va a KDM Incluso es más Yo creo que muy pronto Vamos a viajar a Alemania Porque hay allá Al medio de la ciudad Hay un sistema Que toda la basura Sirve para calefacción Para producirlo Y todo Y nosotros Tenemos que ir copiando Justamente Todo lo que sea bueno Chiquillos Así que Nosotros en La Vega Después de Dios en La Vega Y como Dios Los manda ciertos mensajes Estamos día a día De alguna manera Produciendo lo mejor de sí Y no Eso no quiere decir Que no cometamos errores Eso no quiere decir Que no todos los quieran Y eso no quiere decir Que de alguna manera Estamos aquí en la vida Para ir siguiendo Aprendiendo Oye Oye Arturo Espera Comparar Que Arturo Yo me acordé De una cosa de Antof Acuérdate Y yo me acuerdo Cuando Perfectamente Que estaban ahí Como en una cuestión Atrás Las botellas de vidrio Y todas las Coca-Cola Todas eran de vidrio Chiquititas De vidrio Y eran de menor tamaño Claro Y eso que hacía Que hacían Eso De que claro Venían Te traían la Coca-Cola Al almacén Y al almacén Le pasaban las botellas vacías Justamente Y estaba todo En armonía Si las bolsas plásticas Es un problema Que nació en los 90 No llevamos ni 30 años Con el tema De las bolsas plásticas Dejaron la embarrada Justamente Y habían Unas bolsas Que eran tejidas Que venían del sur Aquí llegaban a la vega Y tú echabas Y la verdura Y todo Ahora Las matuteras Las matuteras Antes estaban las mallas Las mallas Que en el sur Le llaman la pilgua La pilgua Eso es La pilgua La pilgua Oye Y yo en mi punto Es que Si estamos sacando Las bolsas plásticas ¿Y por qué ¿Qué pasa con las botellas ¿Qué pasa con las botellas De plástico? También La droga La droga más grande De la humanidad El azúcar El año 70 No No Acuerdo la fecha Le dijeron No El azúcar Es un veneno Es droga Es aditiva Se demoraron Más de 40 años Para decir Día Día Los intereses Por papito Oye Al ser humano No le piden La encarga De un día Para otro Ese es el problema Por eso digo Que hay que Oye Aquí estamos haciendo Este programa Para educarlo A lo mejor Si estoy equivocado Dígame No Guatón Vos estás equivocado Por esto Pero dígamelo Yo le estoy diciendo Datos así pequeñitos Que vean la historia Sí Y en base a la historia Tenés razón Oye Pero Sin duda Que es un gran avance Vamos avanzando En esta lógica Yo creo que Sin duda La gente se ha puesto Más consciente Incluso Siempre viendo El vaso Medio lleno Es que también Las costumbres higiénicas Y las enfermedades Que se han enterado Porque no te las hay En las manos Todas esas cosas Van mejorando Van haciendo Un mejor convivir Con el entorno Oye Yo quiero ver Algún puestecito Ver cómo está El precio de la fruta La receta De hoy día ¿Por cuánto? ¿Por dos luquitas? ¿Qué vamos a preparar? ¿Turito? Papito mira Por dos luquitas Voy a tener una tortilla De papa Ya Que va a llegar zanahoria Cebolla Papita Huevo Con una tacita de arroz Lo vamos a A enjuagar el arroz Para sacarle un poco El almidón El almidón Para que quemas Más amorriento Para que quede No No Para quitarle el azúcar A ver Para quitarle el azúcar Usted le va a sacar El almidón Lo deja Que se seque bien sequito Después lo fríe Bien frito Y después le echa el agua Y le va a quedar Un arroz granito Ah O sea Se lava Si Le sacáis el almidón Ya Y nos engordamos Y deja que se seque Y que se seque Y después Lo freí Lo freí Con un poquito de ajo Y todo Claro Mira Mira Vamos a Hacer La tortilla de papa Con arroz Y pues ya acompañarlo Con una ensalada De lechuga O de tomate Juan Carlos Le va a ir a mostrar El puesto Eso Cómate el kilo Y ya Anda a mostrarle Juan Carlos Por favor Juan Carlos Que queremos Queremos saber Los precios Más o menos Cómo está el kilo de papa El kilo de tomate Y según la receta Vamos a A Juan Carlos Que es protagonista También Gracias Juan Carlos Se nos conecta Arturo Y tú Juan Carlos Queremos ver Más o menos Cómo están los precios Entonces en la receta Tortilla de papa Aquí le paso Con el locatario Ya a ver ¿A dónde está? Vale ¿A dónde se metió? Estamos en vivo Y en directo Comunidad Estamos en vivo Y en directo Para que muestre Sus productos Póngase ¿A quién Quién se atreve? ¿A quién más Fácil de la radio? Andan tímidos Andan tímidos Las chiquillas A ver Si queremos saber Cómo están los precios Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aquí estamos José Berribo Hola José ¿Qué tal? José ¿Qué precios tiene Las frutas Las verduras ¿Qué tiene ahí Para ofrecer? Tengo de todo Aquí tengo Palta Tengo tomate Hay Manco Manzana Mostremos Juan Carlos Mostremos ¿A qué precio? Aquí tengo Sacar un pitón Eso Muéstranos los precios Muéstranos Vamos a mostrar Mira eso Ahí tengo las piñas ¿A cómo está la piña? ¿A cómo está la piña? A 500 pesos El limón Mira las chirimoya Qué rica A 2006 Puro filete Puro filete Eso Muéstranos todo Muestranos todo Lo que hay Con el precio Ahí la palta Mira las medias Palta 100.200 pesos Palta Hass Uy Tengo buen tomate ¿Cómo el tomate? Alucador Alucador Y el mango Mira puro mango Uy qué rico ¿A cómo está el mango? El mango está a 3.000 el kilo 3.000 el kilo Pepino Pepino a 1.350 Mira el pepino dulce Buenísimo Pero puro filete Seguro que sí Clementina El kilo de Clementina Muéstranos Muéstranos Juan Carlos Muéstranos La fruta La verdura Eso Los precios Porfa Ahí tienen los precios Eso A 1.200 la Clementina A 1.200 Perfecto El kilo Tengo la manzana Manzana Fuji Puro filete ¿Y a cuánto es La manzanita? Eso está A 1.000 pesos el kilo Luquita al kilo A 1.000 es el organismo Buena, ¿no? Buena manzana Compota de manzana Tengo acá la verde Mira, es pura verde También a 1.000 Luquita al kilo Para el ruito Y aquí Kiwi, ¿no? Kiwi Puro kiwi Vitamina C Pura vitamina C Buenísimo Claro, claro La pera Acá está la pera Pura puro filete Pura Uy, qué maravilla Qué rico Qué rico Tremendo ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo se llama el local? Para que la gente pueda ir El local acá es 8.80 El 8.80 Facilito 8.80 Sí No, el local mío acá es 8.85 8.85 8.85 Claro, acá es de la señora Nelly La Godoy Ya, la Nelly De la señora Nelly Y vaya de felicidad Para comprar buenas frutas y verduras Para que la familia Y no tenga felicitaciones Por la selección Naranja Tengo Naranja buena Puro Puro naranja de primera Maravilloso Oye, gracias por compartir con nosotros Amigazo Vamos a Ya saben, comunidad Ahí Papas Papas 500 pesos La papa 500 pesos 500 kilos Para la tortilla que dijo el Arturo Claro Don Arturo Claro que sí Tengo de todo acá, puño De todo ahí Así que que vengan para acá Muchas gracias Gracias, cuídate Chao Listo Chao 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 Juan Carlos A ver, lo está escuchando Espera, deja que se ponga el audífono Juan Carlos Vamos donde el Arturo ahora, porfa Para despedirnos Vale Vale, vale Oye, ¿cómo ha estado? No se sacó el audífono, Gino Ahí está No, oye Este está súper bien Enamorante ¿Está enamorado? Enamorante De su señora Por supuesto De su señora Eh, papi Mira, este es un ángel Medio pervertido Acuerda que Cristo buscó los ángeles en todos los corruptos Así que este es uno de esos Y después de Dios está la vega Después de Dios está la vega Oye, ¿le gustó el recorrido? Maravilloso Siempre se agradece Tremenda, tremenda fruta exquisita Se ve muy bien todo Oye Nosotros nos vemos en la semana Ahí te aviso Oye Ya ¿Me avisáis cuando vengáis? Oye, pero un tantito Recién apareció una señora Y me dijo que estaba como enojado No, soy apasionado Y verdad las cosas O sea Yo normalmente es raro que me enoje Pero creo que las cosas hay que decirla bien firme Porque hay que entenderse chiquillos O sea, yo creo que lo más maravilloso en la vida Es cuando yo me levanto y digo Puta que soy lindo Voy a entregar lo mejor de mí Y creo que todos Si partimos para ese lado Lo va a ir súper bien Y acuérdense O sea, la vida Uno la hace mejor No se la hacen los otros Uno mismo la va construyendo día a día Y en comunidad Arturo, gracias por tu sabiduría Porque de verdad No hay nada mejor que aprender De la experiencia De la sabiduría Y por eso esta ventana la vega con Arturo Que realmente nos educa Aprendemos muchísimo Y te lo agradezco de corazón Gracias chiquillos Un abrazo grande a la distancia Y cuando vengan me avisan un ratito antes Sí pues De disfrutar de estos paipillas Oh, qué rico Y al monono carnívoro Un churrasco con queso jugoso ¿Cómo te quedó el ojo? Maravilloso Oye, nos vemos allá Dale, ahí conversamos Quería comunidad Don Álvaro, Gino Estamos listos Dale Miércoles del desayúnate Así que Oye, qué rico es Todos los miércoles Encontrarnos con estos precios Y se entiende, Gino Mira la lógica de conocer Los precios en vivo Para que también la gente Vaya comparando Y esta tremenda opción Que es tomarse el tiempo Y disfrutar de No solamente de ir a comprar Un precio quizá Más barato Sino que de la experiencia De ir a los caseros A las caseras De La Vega Así que Comunidad Un abrazo Gino Don Álvaro Muchas gracias por la sintonía Nos vemos Nos vemos Chao, chao Bendiciones Cuídate Chao, Juan Carlos Chau 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 Gracias por ver el video.